Capi Castillo Áviles ¿Qué pasó con Don Fermín? El mejor cantante que han tenido Y ya muy entrado en años Pues Nos lo quitó el cielo Allá en los coros celestiales Hacía falta Un hombre con Ese sentimiento que manifestó Hasta su muerte Y que nosotros le elogiamos Tanto Rubí Esperanza ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿A cantar? Y queja el lunes Y viene otro mes Y vienen las votaciones Dos coronas A mi madre Al panteón voy a dejar Donde me pasó las horas Llorando sin descansar Dos coronas A mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año Día de las madres Es muy triste para mí Recordando Recordando los momentos Que tú me quisiste a mí Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo Aquí te dejo estas flores Dos coronas Para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas Para ti Lo que más me sorprendió Últimamente Porque no asisto A propósito Es Verre y letes En las tumbas ¿Has ido recientemente A un camposanto? Sí Sí Pero eso Bueno, yo lo he visto Que le ponen a los niños Principalmente Y ahora ya hasta Les hacen una especie de ¿Cómo será? ¿Qué más? Bueno, una cajita No me acuerdo Cómo se llama Perdón, no me acuerdo Como una cajita Como una vitrina Se cuenta De concreto Y ahí les ponen fotos Ponen Si le iban a algún partido He visto esa exageración Bueno, para mi gusto Este Ponen algún balón O si era niña Unas muñecas Y peluches Juguetes Sí Pero si le iban a un equipo No a un partido No le ponen ahí El logo De un partido Político No, no, no Perdón Sí, a un equipo De fútbol Este Ponen hasta la playera Todo Hasta vilos Azulejos Bueno Ya ves que los ponen Como con azulejos Los recubren Sí Este Entonces Todos esos de color Y formando El escudo De Del partido Lo curioso es que Antes eran Hay pantones de mucho lujo Pero hay otros Donde ya no quiere poner La gente nada Porque dicen Me roban No las flores El florero Arrancan las cosas Del panteón Es sorprendente Este A una persona Le hizo la ¿Cómo llama esa Que le ponen encima? Lápida Lápida Es bien arregladita No se le costó Un buen billete A los ocho días Ya no estaba La pura tierra Se la llevaron Fíjate que en otros países Los panteones son Como museos Por los monumentos Borgorios Todavía existe uno aquí Que está cerrado Por eso Solo con visitas guiadas Aquí cerquita San Fernando No ¿El de San Fernando Que está aquí? No Uno que Está detrás Del cerro del Tepeyaca ¿El de la villa? Allá arriba Sí, sí, sí Ese Está muy pequeñito Ese Bueno El de San Fernando Ya se volvió de plano Como museo ¿No? Ese nada más Con visita guiada Y Exacto Como un museo Ese Y hay otro panteón El que está en el sur Que encontraron Hasta unas momias Y no sé qué Que es un panteón Muy pequeñito El de El convento de Carmen Del Carmen Eso En San Ángel En San Ángel Ese también es un panteón Y de un jardín Sote Sí Como museo También Y hay un museo arriba Alrededor No Bueno Sí Y hay momias Abajo En ese que decías De la villa Que está en el cerrito Se ve todavía Unos balazos De cuando llevaban A fusilar a las personas Actualmente está cerrado Pero hay una tumba En la que sepultaron A una monja Que dicen que Que concede A las chicas casaderas Conseguir el novio Y entonces lo ves Lleno de ramos De las novias Que cuando les Se dio el milagrito Llevan su ramo De novia Hay una tumba Que está llena De besos Femeninos De lápiz labial En Francia Y es para lo mismo Para que te ayude A conseguir pareja Yo conozco El panteón De Ay El que está Jardín Desde el recuerdo Es muy impresionante Porque está Entre cerros Y puedes ver Extensiones Llenas ya De De un montón De tumbas Yo hasta digo Quién sabe Si voy a caber Porque Ya todos los panteones Los veo muy llenos Ya está haciendo planes Y no has entrado A los nichos Yo tuve la desgracia De entrar hace una semana Y son como Como departamentos Es impresionante Como encontrar A una persona Para vivir Hija Pues sí Para que desperdicio Pues sí Bueno y hay Para perros También Para mascotas ¿Dónde? Y son muy bonitos Hay uno rumbo A Cuernavaca Es el que yo conozco Rumbo a la salida A Cuernavaca Vieja Y ahí mismo Y te hacen Todo el procedimiento Además tienen Vamos desde la capillita Hasta los elementos Para dártelo en urna O como quieras